Sí, gol de Belgrano, lo hizo el Chiqui Pérez, llegó a cabecear al marcador central, 37, de arriba estaba el negocio, el Chiqui, Alejandro Pérez dice, Belgrano gana en San Juan, el Pirata 1, San Martín 0. Sale habilitado Pérez, gana su lugar, no parece falta contra Gravinsky. El centro de Vázquez parece medio.